El Carnaval El Carnaval En Coquimbo En el barrioRay Unidos Con el barrio En el barrio Yo soy de acá arriba Entonces Estamos decep钟iosos Engnos diferentes De ser los que somos A nosotros igual Era bastante complicado Llegar donde estabamos Tuvimos varios temas Con complejos Pero antes Todo nunca nos rendimos Porque ese es como la Constancia Darles con cuatica Y gracias a eso Habrá gente mejor que Se inspiró con nosotros Y le da Y ahora el Coquimbo Comtenió a un pir Con la música En todos sentidos Y consumo deдitos Me Center Soy de la Soy de la quinta región Pero ahora vivo en La Serena ¿Y que te parece Que este club vendas gratuito para el Cierro Herano. Excelente, me parece una súper buena iniciativa, sobre todo shows culturales como Banda Conmoción. ¿Y se sacan acá en Quimbo la diferencia entre el Cierro y el Coquimbo? Sí. Coquimbo ha marcado la diferencia en todo, en realidad, en los shows, en cómo están las áreas de todos lados. O sea, Coquimbo la lleva. Bastante buena, bastante movida. ¿Hacían cuántos más shows en la ciudad? ¿Hacían cuántos shows acá en Quimbo? No, pero me vengo a estudiar este año, así que aproveché. ¿Y qué te parece que se tenga haciendo este show o algo que a lo mejor va a haber estudiado en todo el año? No, está bueno que se hagan estos shows, ya que el Barrio en el tiempo que yo venía a vacacionar acá está bastante muerto. ¿Y de dónde vienes? Del Salvador. ¿De El Salvador? ¿Y tú te vas a visitar acá? ¿A qué vienes a estudiar? Vengo a estudiar técnico en minería. ¿Y te gusta la buena iniciativa la primera vez que la escuchas? No había escuchado alguna canción de La Banda. ¿Qué turista? ¿De dónde vienes? De Santiago. ¿Qué te parece que esté La Banda? Espectacular, espectacular, espectacular. Lo mejor. Esto allá estaría lleno y aquí sigue lleno. A toda la gente le gusta esta música. ¿Y qué te parece que esta actividad sea gratuita para los turistas, para los timbalos? Un gran aporte en la municipalidad, para toda la gente, todos los turistas. Es un gran aporte. Excelente. Me encantó, la verdad que es maravilloso, espectacular el show que tiene. Muy lindo. Lo has disfrutado, porque te pareció este show que ha sido revelado. Excelente. Para mí este día ha sido espectacular y terminarlo así en otra, sí. Hoy es el cumpleaños de mi hijo que partió al cielo y hoy día ha sido espectacular. Con esto no doy, pero muy agradecida.